Seguimos con la Oficina de Atención Permanente, pero de Espaillat, que impuso tres meses de prisión preventiva a la mujer acusada de cortar el cuero cabelludo de su hija menor de edad. Nuestro corresponsal, Miguel Ángel Arroyo Ramos, con más en directo. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Se impone en prisión preventiva a mujer y dio hija en la cabeza. El magistrado Álvaro Vázquez Ficala, junto al Ministerio Público de Espaillat, informó a los medios algunos detalles sobre la medida impuesta a Lourdes. En el día de hoy se conoció la medida de coerción a la joven Lourdes, acusada, como usted bien dijo, de agredir a su hija. En el día de hoy se conoció y nosotros le solicitamos al juez la prisión preventiva y así lo acogió el juez. Se le impuso la prisión preventiva por un espacio de tres meses. En tanto que Lourdes Penélope Pérez, luego del conocimiento de la medida de coerción, no quiso hablar a los medios de comunicación. No vengo a la dama, ya lo sabe, que no me siento bien. Con la medida que se te tomó, no te sientes bien. La dama deberá cumplir la medida en el centro de coerción Rafael Mujeres. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!